Diferencia entre oír y escuchar En la comunicación es fundamental que el mensaje proveniente del emisor llegue adecuadamente al receptor al que está destinado. En el caso de la comunicación verbal, una vez emitido el mensaje, lo ideal es que el receptor capte éste eficientemente a través del oído. De allí la importancia de que el mensaje sea claro y transmita exactamente lo que se quiere comunicar. Por eso, debemos entender exactamente lo que significa oír y escuchar, pues no es lo mismo. Oír significa percibir, con el sentido del oído, las palabras que se hablan, mientras que escuchar involucra otros cuatro sentidos para ayudarnos a entender las palabras que se dicen. Cuando oímos, lo hacemos con nuestro sistema auditivo. Cuando escuchamos, otras funciones cognitivas entran en juego. Poner atención, recordar, pensar y razonar. Oír puede conducir a malinterpretar el mensaje y a dar una respuesta equivocada. Buenas noches, me siento un poco enferma, creo que me voy a resfriar. ¿Pudiera llamar a la farmacia y pedir unas medicinas para mí, por favor? Dijo que quiere una taza de café. Aquí tiene su café. Escuchar activamente conduce a participar, preguntar, aclarar, integrarse. Buenas noches, me siento un poco enferma, creo que me voy a resfriar. ¿Pudiera llamar a la farmacia y pedir unas medicinas para mí, por favor? Necesita medicinas antigripales. Aquí tiene sus medicinas antigripales. Ay, muchas gracias. Eso me ayudará a sentirme mejor. Escuchar produce empatía del receptor al emisor.